mundo r de 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 un consejo bacano porque piano porque piano a usted se le quería pila pero está variando mucho por estar buscando sonidos y por estar con su controversia con problemas feos un consejo de un amigo que usted colaboró en un tema mío con alguien que limón quibla con el intro pero ahora viene ruso para tratar está chico está hablando feo de la gente del urbano por llamar la atención porque yo sé que tú eres bueno dejarte de esa vaina mi hermano que todo un problema porque el urbano te dio la mano desde el principio y que era loco contigo ahora entonces ahí te encontras y te pregunto de huevo vaya eso porque te puedo buscar un problema y saber que república dominicana es fundida con el género urbano dominicano y lo que está en nueva york lo que tenga puerto rico lo que está en españa en otro lado son fundidos con el género urbano dominicano bajaría eso porque piano un consejo de amigos le llega ya está buscando un sonido con los tigres que te puede imar mi hermano ya tú sabes que no sea antes de esa vaina mi hermano que todo un problema porque el urbano te dio la mano desde el principio y que era loco contigo ahora escucha entonces ahí te encontras y está pregunto de huevo vaya eso porque te puedo buscar un problema usted sabe que república dominicana es fundida con el género urbano dominicano y lo que está en nueva york lo que tengo puerto rico lo que está en españa entró lado confundido con el género urbano dominicano bajaría eso porque piano un consejo de amigos le llega ya está buscando un sonido con los tigres que te puede imar mi hermano ya tú sabes que no ya no 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 no